Bomba en el fútbol mundial, señores. Leo Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que piensa irse, quiere marcharse. Veremos cómo sigue la cuestión económica, cómo sigue la cuestión judicial, porque el Barcelona no se da por vencido, quiere llevar a tribunales el tema y hay 700 millones de euros en el medio. Claro, no deja de ser el estandarte, el gran emblema que tiene hoy la ciudad de Cataluña. Es Messi el mejor jugador del mundo, el que decide irse, seguramente empujado por muchas muy malas decisiones de la dirigencia catalana. Era impensable esto. La verdad, si hace un tiempo atrás nos decían que Messi iba a decidir salir de Barcelona con lo afincado, con lo arraigado, con la vida que llegó ahí, era muy difícil de sostener. Si se va, cuestión que él ha decidido y quiere ejecutar, una cláusula que veremos si puede ejecutar, que el Barcelona dice que no puede hacer, seguirá con 731 partidos y 634 goles. Mirá el promedio, mirá el promedio lo que es. Es un promedio que da casi 0.90, un promedio fuera de lo que es la lógica de este momento del fútbol. 34 campeonatos. Ganó 10 ligas, 8 supercopas, 6 del Rey, 4 Copas de Europa, Champions, Copa de Europa, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Y, ¿sabés qué estaba pensando? Que claramente él decide desde lo deportivo. Él decide que cree que este proyecto no lo lleva a ser nuevamente competitivo. Él cada vez que habló de este Barcelona, que no le alcanzaba, que no le daba, lo repitió dos o tres veces en el último año, era porque veía que la Champions se le iba lejos, le quedaba cada vez más lejos y eso le queda ahora, teniendo en cuenta que este año no ganó nada. No ganó nada. El Barcelona no se pudo quedar con la Liga, no se pudo quedar con la Copa, no se pudo quedar con la Champions. O sea, entiende que cada vez está más lejos la posibilidad de ser competitivo y que en Barcelona no le van a brindar eso. Es una decisión puramente deportiva. Está claro, no es personal, no es una decisión que tenga que ver con la familia, porque si no, se quedaría allá. Se tomó estos días y terminó diciendo, bueno, voy a partir del tablero, voy a tratar de salir. Es más, nosotros le hicimos una nota el año pasado, en octubre del año pasado, no hace ni un año, y él decía, es el lugar donde me quiero retirar, este lugar es mi casa, y él hablaba de la familia y contaba lo difícil que es pensar, o pensaba en aquel momento, una salida con la familia atrás de él, porque no dependía de él solamente la decisión. Tenía una familia, contaba que el hijo Tiago, por ejemplo, le decía que cuando venía a Argentina un mes de vacaciones, le decía, papá, extraño Barcelona, quiero ir a ver a mis amigos. Si podemos, vamos a poner ese fragmento, porque hay minuto y medio, donde puntualmente le preguntábamos si se iba y se retiraba del Barcelona. Lo cierto es que también decide, ¿sabés cómo? Enojado. Messi está enojado, Messi está muy enojado. Sintió que lo descuidaron, sintió que no estuvieron cerca de él. También uno puede decirme, bueno, pará, un club es más importante que un futbolista, pero no es un futbolista más, no es un futbolista normal y terrenal. Es Messi, el mejor jugador para muchos de todos los tiempos, seguramente el mejor jugador de la historia del Barcelona, y en Barcelona me parece que lo descuidaron. Y ese descuido al equipo catalán le puede costar muy caro. Barcelona sabe que tiene una cláusula de 700 millones de euros para ejecutar. Si hay alguien que lo pone, no hay mucho más que hablar. Y en la nuezidad de Barcelona, de Messi, se tiene que ir. Lógicamente nadie va a poner ese dinero, es impensable que pongan ese dinero. Pero Barcelona también debe pensar, y está dentro de la historia de la negociación, que el año que viene se va por cero, se va por cero. Entonces, entre tener cero dentro de ocho meses y tener 200, 150, 300, no sé, lo que sea, bueno, y menos si el jugador no se quiere quedar, y bueno, posiblemente por ahí salga la negociación. Pero hay que ver si es una negociación, si es un conflicto judicial, si se estira demasiado, la temporada, insistimos, no falta demasiado para que reinicie, reinicie, y Messi quiere jugar, Messi quiere llegar competitivo a la Copa América, competitivo al próximo Mundial, y está allí puesta su mira. Me imagino que, como dice Pablo, será dentro de un club de los que le puedan ofrecer la posibilidad de seguir siendo.